¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo podcast de Padelcito. ¡Ahí estamos! Ya sabéis que siempre darle al botón de suscribiros. ¿Y cuántos likes pedimos para este vídeo? No, pero espera, hay que explicar todavía que... Es verdad, es verdad. ¿Qué es esto? Es verdad. ¿Qué es esto? Estamos haciendo un nuevo podcast, pero ¿lo vamos a hacer más a menudo? ¿Va a haber retos todavía? ¿Va a haber retos y podcast? Sí, yo creo que vamos a separar un poco los retos de los podcasts, pero bueno, va a ser contenido un poco de todo. Sí, además hoy será podcast más o menos largo. Sí. Larguito, para que tengáis vuestra sesión, que nos podáis ver ahí mientras estéis haciendo otras cosas, lo que sea. Intentaremos subirlo más a menudo, rollo semanal, pero bueno, vamos a ver por ya. Por eso, chavales. Ahora viene el verano. Chavales, apoyarlo bastante porque nos hemos dejado, como podéis ver aquí, la mitad de nuestros ahorros. Hemos alquilado un estudio, barbaridades ingestas de dinero. Se nos ha ido todo lo que habíamos ganado con Padelcito, y más. Y como sabéis, y como tenéis, bueno, pues tenemos aquí las palas de Padelcito. Poquito haciendo promo, ¿no? Siempre promocionándonos porque son unos palotes, la verdad. Qué buena decoración. Quiero aclarar que yo desde que probé esta pala, no he vuelto a tocar otra pala. Se ha convertido en mi pala definitiva para jugar torneos. Es verdad, ¿eh? No miente. No miente, no miente. Es una buena pala. Te ayuda mucho de fondo de pista. Ya haremos un vídeo comentándola, ¿no? Sí. Intentaremos hacer vídeos también comentando palas de Padel. Eso no lo sé, pero ahí queda. Si las marcas deciden apoyarnos, ahí están. Como buitres. Bueno, chicos, ¿qué va a pasar con el Mundial de Padel? ¡Ojo! Porque es este año el Mundial de Padel. Al finales. El año pasado lo ganó Argentina. Y este año, pues estamos a la espera, ¿no? Se viene revancha. ¿Vosotros qué creéis? Yo, para mi gusto, España favorita. Velasteguín. Sanyo. Son leyendas y les respeto mucho, pero inevitablemente la edad hace de las suyas. La edad nos afecta a todos y yo creo que este año España está más fuerte que nunca. Tenemos ahí a gente como el Cocas. A ver, sinceramente, no estoy pisando muy duro. Todavía no se sabe quién va a ir. No se sabe la convocatoria. ¿Ah, no se sabe quién va a ir? No, todavía no se sabe. A ver, podríamos decir nuestras convocatorias, en verdad. Es verdad. A ver, ¿quién decís? Cada uno que diga más o menos los que piensan. A ver. No, que cada uno diga tres jugadores. Hombre, hay tres. Bueno, yo creo que los seis primeros se pueden decir. Galántico. Coello. Coello. Y Lebron. El bonito de Lebron y Paco. Y Paco. Esos cuatro vienen seguros. Garrido y Llama, eso. Garrido y Llama están inseguros. Entonces, van seis, ¿no? Y luego Alex Ruiz. Faltarían. Faltarían ya la cosa estante. Alex Ruiz, Momo, Coqui, Nieto, John. Alex Ruiz, Momo. Ahí está complicado. Es que soy muy momero, ¿eh? Yo soy muy momero también. Incluso cuidado con Alex Arroyo, Edu Alonso, esta peña que viene fuerte, ¿eh? Vienen muy fuertes. Ostras. Sí, pero seguro es que le meten por encima de los otros. Pues se te pueden colar, ¿eh? Es que no viene mal. Sí, ya sé. La verdad es que podría ser, no sé. A ver, luego te encuentras el mate de Javi Garnido y se te olvidan muchos jugadores después, ¿no? No, no, te lo borra de un jugador de un mate, bro. Vale, ¿y por parte de Argentina? ¿Por parte de Argentina? ¿Quién sé? Ay, los argentinicos. ¿Quién puede haber por parte de... La que os va a caer este año. A ver, Argentina también hay bastante claros a los primos. Que son Tapia, Chingo... Cuidado a los demás, ¿eh? Cuidado a los demás, cuida que estamos grabando. Ya no, no. Que sí, que sí, que estamos grabando. Mamá, ¿qué? ¿Estamos grabando? Se va a traer unos calcetinitos que están desparecitos. Mamá, no, no. Están los ahí, que estamos grabando, que luego va a ser un coñazo acordarlo. En unos minutos no entres. Mamá, mamá, por favor. Mamá, que se nos acaba la batería. Es que no estamos para gilipollas. Que serían Agustín Tapia... Fijos, Agustín Tapia, Chingotín... Tello, diría, ¿no? Tello... Aunque Tello... Yo no lo tengo tan claro, pero sí. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo está con vela. Ah, los superpibes, joder. Y los superpibes. Y los superpibes. Y los superpibes. Hombre, los superpibes estaban clarísimos. Entonces ya están, ¿no? Están ahí todos. Los superpibes van seguro. Un Lamperto para animar el... ¡Ostras, Lamperto! A mí me encanta, ¿eh? Tú, Lamperto, te la empiezas a sacar por tres y no paramos. Para animar el parón. Y empieza por tres, por tres, por tres... ¡Pa, pa, pa, pa! Vale, y en el caso que se enfrentas en España y Argentina en la final, que yo no sé cuántas consecutivas... Cuidado que convocan a los superpibitos, ¿eh? Claro, es que... Eso es la estalla. Eso es la estalla. Eso ya es partido ganado. Sí. Ahora, ¿qué pensáis, chicos, de...? ¡Ay, este cambio de... ¡Qué fluidez, tú! Bueno, hay que ir cogiendo fluidez, ¿eh? Porque todavía... Sí, todavía estamos un poco verdes. Estamos verdes, tú. ¿Qué opináis vosotros, padelcitos? ¿Estamos verdes en los podcasts o no? Yo creo que sí. Yo veo bastante fluidez. Bastante... Para ser el primero, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no es el primero. Ya, bueno, los sorts esos no contaban. ¿Quién se va a llevar el número uno en 2024? Porque también está bastante disputado, chavales. El número uno, Tapia está por las nubes, Galán está que se sube con Chingoto también. El número uno está bailando de pareja en pareja. Por eso te digo. Para ti, ¿quién creéis que va a quedar número uno en 2024? A ver, yo si lo tuviese que decir así, de primeras... ¿Así en caliente? De una. Así en caliente, me sale... Chingo está fortísimo. ¡Oh, chimo! Chingo número uno. Y junto a Galán. Es que esa pareja está por las nubes, tío. O sea, si no fuese esa pareja, me sorprendería. Sí. A ver, yo veo a Agus y Tapia... O sea, joder, a Agus y Tapia. A Arturo y Tapia les veo muy consistentes, eh. Yo creo que van a acabar. Lo van a mantener, ¿tú crees? Sí, lo van a mantener. O sea, ¿no se lo van a arrebatar? No se lo van a arrebatar. Facto. Aquí. Pero decían que tenían una nueva táctica para jugarles Chingoto y Galán a... Que era la nevera. Era Agus, ¿no? Tú lo metieron en el freezer, bro. Les está funcionando, ¿no? Hay neveras que consiguen números uno. Es verdad. Pero yo creo que además Chingoto y Galán están sabiendo jugar muy bien tácticamente a Agus y... Sí, yo creo que les están comiendo cada vez más la cabeza. O sea, no sé cuánto van de cara a cara, pero... Aparte tú, que tú te metes en cualquier publicación de cuando se enfrentan y todos, nevera, Tapia, nevera, Tapia. Bro, yo creo que también hay un poco de nevera, Galán. O sea, juegan casi todo el partido Chingoto y Coello. Chingoto y Coello, Chingoto y Coello y... Sobre todo porque Galán por arriba, o sea, es que te factura todo. Claro, pero igual que Tapia. Igual que Tapia. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que yo veo que es que, claro, cuando ya llevas varios partidos que los vas perdiendo, es como que ya al siguiente ya vas condicionado como diciendo... Ostras, me la van a liar otra vez más. A ver, Van, de momento a día de hoy van 3-2, ¿no? No, 4-3 para... 4-3 para... 4-3, pero está más igual de lo que parece. Pero las últimas, tú, han sido... Bueno, una se la llevaron... Bueno, ya veremos, pero... Está ahí entre la cosa, entre esas dos parejas. Va a estar muy discutado, chicos, ¿no? Muy buen rey. No lo dudamos. O sea, a mí Galán me recuerda, hace poco Jimmy y yo estuvimos en una competición de... de la Federación Madribeña de Padel. Y que igual fue la... El resultado fue 6-0-6-3. Abajo. Abajo, pero es que era imposible, chavales. Era imposible hacerle un globo a la pareja rival. O sea, ¿el globo que hacíamos? ¡Vamos! ¡Paka pum! Nos apuntamos al absoluto de Madrid sin saber... Sin saber. Que era un torneo que solo había una categoría. Entonces, te puede tocar gente de primera, gente de segunda, gente de quinta. Y nos tocaron unos tíos, tú. Hay que decir que esto, esta siempre es la historia. Esto siempre es lo que cuentan. Pero luego yo he visto contra los que jugaron y tenía un nivel 2 de pleito. Tú, os juro que Jimmy... Jimmy, al del revés, le metió un globo que el tío estaba tocando con la espalda a la pared de fondo. Y yo, claro, yo ya me puse en la red porque dije, si la pega, la voy a coger. Bueno, pues hizo así. Hizo a saltar una. Poing. Hizo la rana. Como una rana. Era lluvia de agóndigas 5. O sea, era tremendo, tú. Y os fuisteis espagueti boloñesa, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Nos fuimos cocinados. Nos fuimos más cooked que otra cosa. Pero eran muy majos, eso sí. Sí, sí. Siempre son majos. Siempre se da un poco de rabia, ¿no? Cuando te dan la mano después de haberte metido dos enteros y dices, me... No, pero lo que más da rabia es que encima creo que me fui con la sensación de que ellos no dieron su 100%. Estaban al 30%. Estaban al 30%. Estaban hablando de lo que iban a cenar esa noche, ¿no? Sí, te jugaban muy chill. Ay, eso no se puede hacer, hombre. Igualmente creo que Jimmy y yo tácticamente no lo jugamos bien, ¿no? No, como tenías. Tendrías que haber tirado mucho menos globo. Globo, más por abajo. Más por abajo. Aparte, Madrid, junio, casi 35 grados, tú. Salía, eran pelotas boti-boti, tú. Te entiendo que cuando son mejores que tú, te pones excusas y dices, a lo mejor tendría que haber jugado tal, pero, bueno, juegas así y te pintas la cara igual. Hombre, alguna pegada buena hicimos, ¿eh? Sí. Joder, sí, sí. Jimmy, alguna la pegó desde la línea que se la trajo bien, ¿eh? Alguna buena pegada. Pero es que Jimmy ya sabemos la pegadota que tiene. Es de los retos. He perdido de los retos. La verdad es que la pega muy bien, Jimmy. ¿Cuál ha sido tu última experiencia en torneos? Pues, mira, la verdad es que es para no contar, porque, vamos, creo que los últimos tres torneos que he ido, me han echado los tres en grupos, 6-1, 6-1, para casa. 6-1, 6-1. En uno, me pasó que se le fue la pareja. De repente, el tío entró en el torneo y como que no, como que habían pagado el torneo y luego desaparecieron. Con lo cual, en nuestro grupo faltaba uno. Solo eran dos sets. Para casa. Otro. Que se picaron, se picaron, porque habían perdido uno de las parejas. Que también te digo, eso me parece lamentable, bro. Que pierdas en un torneo y te pides para tu casa sin haber terminado todos tus partidos. Que digo, bro, pero si no te estás jugando nada. ¿Vas a los torneos a jugarlos o no? Además, no estamos hablando de en qué categoría estabas jugando. Porque si me estás diciendo que estás jugando en... No, no, yo siempre apunto a tercera categoría. ¿Pero tercera de cuantas? Tercera de tres. Pero hay que decir a mi favor que, claro, las categorías de los torneos es como eso. La selva, bro. Porque mucha razón hay ahí, ¿eh? Tercera es segunda. Segunda es primera. Primera es tercera. Porque luego veo primera y digo, bro, a estos cojones de la vida. Tú nos te dices, Fer, el fin de pasado tú era una locura. Nosotros nos apuntamos a segunda, claves y nachos. Pero llegasteis final, ¿no? Claro. Pero es que tú veías la final de segunda, que éramos nosotros en plan, bueno, nivel... Y luego, la final de tercera, tú... Nada que ver... Tú, unos ladrones de palas, tú crees, era exagerado, bro. Sí, sí, sí. Siempre pasa la misma. Había bastante más nivel en la final... De tercera que en la final de segunda. ¿Qué dice Nacho? ¿Qué dice Nacho? Es que tenemos a Nacho behind the scenes. Creo que dice la cámara. ¿Que no miremos? Sí. Vamos, prefiero. Ah, vale. Ah, pero da igual. Da igual. Sí, sí. Para entrar más en contacto. Pensaba que se había acabado la batería. No, no, no. Sigue todo perfecto. Si es que ves, el podcast de palesitos es la leche. Nacho, ¿quieres entrar? No, no, no. Cambio. Nacho, te ha ido el switch, eh. Nacho Banquillo, entras. Nacho, estás de negocio, bro. Bueno, ha sido un podcast con temas variados. Está un poco muy largo. Yo creo que nuestros podcast... Es un poco de prueba. Sí. Y si lo apoyáis... Claro, es un poco como para ver cómo va, eh. Pero, a ver, si os mola, esto va a ir para arriba. Vamos a empezar a sacar podcasts como la espuma. Van a empezar a salir pim pam, como las bolas que nos salen por tres. Igual. Efectivamente. Y lo que es mejor, yo creo que dentro de aquí hay un futuro, se podrán venir jugadores profesionales. ¿Cómo? ¿Qué? Ya sea Galántico, ya sea Singoto. ¿Qué? ¿Traemos a esta gente a este podcast? Martita Ortega, Bea... Qué vergüenza traer aquí a un jugador profesional. La verdad es que sería un poco... Tú como esté Momo González grabando aquí, esto podría ser... Se cal está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Venga, chavales. Dadle a like. Dadle a like. Comentad lo que pensáis de todo lo que hemos estado hablando. Tac, 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 tac. Mucho comentario por ahí, quiero ver. ¡Os queremos! ¡Chao!